Género, comedia protagonistas, Gerard Depardieu, Adriana Ugarte, Sandrine Kiberle en dirección, Daniel Auteil clasificación, 13 duración, 85 minutos sinopsis, Daniel es un hombre con mucha imaginación. Tras organizar una cena en parejas, Daniel se encontrará atrapado entre su mujer y la novia de su amigo, con la que tendrá las más locas fantasías. Género, acción protagonistas, Christopher Honeer, Anne Daltorp, dirección, John Andreas Anders en clasificación, 13 con reservas duración, 108 minutos sinopsis. En 1904, un terremoto de magnitud 5,4 en la escala de Richter sacudió Oslo. El terremoto tuvo su epicentro en el Oslo Graven, que corre bajo la capital noruega. Todavía hoy existen terremotos más pequeños en esta área. Los geólogos no pueden estar seguros, pero hay señales que indican que se puede esperar un gran terremoto en el futuro en Oslo. Nadie puede decir con certeza su llegada. Tal vez en 100 años, tal vez en 10 años, tal vez mañana. Género, drama protagonistas, Benazia Fari, Jafar Panají, Marsiguerre Zahi, Maede Ertega, Nari es del Aram. Dirección, Jafar Panají. Clasificación, 13 duración, 100 minutos sinopsis. Tres rostros es un documental dirigido por Jafar Panají. Jafar Panají, relata la historia de Benazia Fari, una famosa actriz iraní que recibe el vídeo inquietante de una joven pidiendo su ayuda para escapar de su familia conservadora. Entonces pide a su amigo, el director de cine Jafar Panají, que le ayude a entender si se trata de una manipulación. Juntos, emprenden camino hacia la aldea de la chica en las remotas montañas del noroeste, donde las tradiciones ancestrales continúan rigiendo la vida local. Género, acción protagonistas, Frank Gastambide, Malik Ventaya dirección, Frank Gastambide clasificación, 13 duración, 102 minutos sinopsis. Silvain Marot, policía parisino y conductor excepcional, es transferido contra su voluntad a la Policía Municipal de Marsella. El alcalde de la ciudad le da la misión de detener a la pandilla de italianos que roban joyas con la asistencia de poderosas Ferraris. Para lograrlo, Marot no tendrá más remedio que hacer equipo con el peor piloto de la ciudad. Había una vez un Deadpool género, acción protagonistas, Reynolds, Morena Bacar in dirección, David Leitch, clasificación, 16 duración, 117 minutos sinopsis, reestreno de Deadpool 2 con nuevas escenas. Género, terror protagonistas, Victoria Galakova, Efim Petrunin, Cecil Plezge dirección, Esbiauslav, Svodgaevsky clasificación, 13 con reservas duración, 90 minutos sinopsis, llega la nueva película del director de la novia, The Bride. Basada en una antigua leyenda rusa sobre la trágica historia de amor de una joven mujer que se suicidó siglos atrás y habita las oscuras profundidades acuáticas. Ahora la terrorífica sirena se ha enamorado de Roma, el prometido de Marina, en una historia de amor que trasciende generaciones. No te preocupes, no irá lejos género, biografía protagonistas, Rooney Mara, Jonah Hill, Joaquin Phoenix, dirección, Gus Van Sant, clasificación, 13 duración, 114 minutos sinopsis. En el difícil camino hacia la sobriedad después de un accidente que le cambió la vida, John Callahan, Joaquin Phoenix, descubre el poder curativo del arte. Deseando que sus manos heridas den vida a diseños divertidos, a menudo polémicos y que le traigan una nueva oportunidad en la vida. Género, drama protagonistas, Jorge S. San, Carolina Díez, dirección, Sergio Macha, clasificación, 13 duración, 76 minutos sinopsis. Llegando a sus 40 años, Marcelo Vergara tiene un sueño, un anhelo que no puede quitarse de su cabeza, ser padre. Pero su fantasía parece estar cada vez más lejos, Natalia, su pareja actual, lo deja. Para colmo, los estudios de fertilidad que se viene haciendo desde hace un tiempo indican que las chances de engendrar un ser humano son cada vez menores. Decidido a probar lo contrario, y fiel a sus instintos rebeldes, Vergara intentará encontrar a alguien con quien poder ser padre. Género, comedia protagonistas, Karin Biard, Dara Tombroff, dirección, David Fuenquinos, Stefan Fuenquinos, clasificación, 13 duración, 107 minutos sinopsis. Nathalie, una profesora universitaria, de mediana edad, deja de ser una encantadora mujer para convertirse en alguien extremadamente celosa de todos aquellos que la rodean. Su mejor amiga, su nueva compañera de trabajo, su ex marido, todos se encuentran a la merced de su excéntrico comportamiento. Nathalie navega a través de esta crisis de la mitad de su vida de una forma graciosa, emotiva y, políticamente incorrecta. Género, acción protagonistas, Amber Heard, Jason Momoa, dirección, James Wan, clasificación, 13 duración, 143 minutos sinopsis. Warner Bros. Xurs y el director James Wan nos traen una aventura llena de acción que abarca el vasto y sorprendente mundo submarino de los Siete Mares, Aquaman, protagonizada por Jason Momoa en el papel principal. La película revela la historia de origen de Arthur Curry, mitad humano y mitad atlante, y lo lleva al viaje de su vida, uno que no sólo lo forzará a enfrentar quién es en realidad, sino a descubrir si es digno de quién es él. Nació para ser, un rey. Género, terror protagonistas, Vladimir García, Daniela Bueno, dirección, Gisbert Bermúdez Molero, clasificación, 16 duración, 83 minutos sinopsis. Ángel fue marcado al nacer por una maldición que convirtió su vida en un infierno. La muerte de su madre en medio de rituales de brujería, los maltratos psicológicos y físicos de su padre llevaron a este frágil ser, a crecer y convertirse en un espectro vengador que desata una serie de hechos sangrientos por donde pasa. Un alma en pena con sed de venganza eterna. Género, drama protagonistas, Ana Brun, Margarita Ayrun, Ana Ivanova dirección, Marcelo Martínez y clasificación, 13 duración, 97 minutos sinopsis. Chela y Chiquita, ambas descendientes de familias adineradas de Asunción, han estado juntas por más de 30 años. Recientemente, su situación financiera ha empeorado y comienzan a vender sus posesiones heredadas. Pero cuando sus deudas llevan a que Chiquita sea encarcelada por cargos de fraude, Chela se ve obligada a enfrentar una nueva realidad. Conduciendo por primera vez en años, comienza a proporcionar un servicio de taxi local a un grupo de ancianas adineradas. Cuando Chela se instala en su nueva vida, se encuentra con Ani, mucho más joven, forjando una nueva y vigorizante conexión. Chela finalmente comienza a salir de su caparazón y comprometerse con el mundo, embarcándose en su propia revolución personal e íntima. Lino Una aventura de 7 vidas Género, animación Dirección, Rafael Rivas Clasificación, ATP Duración, 94 minutos sinopsis Lino 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 trabaja como animador en fiestas infantiles pero no soporta que los niños se burlen de él por usar su disfraz gatuno. Terminado a cambiar su vida, Lino recurre a un mago pero la magia no funciona del todo bien y a la mañana siguiente se despertará en el cuerpo de un gran gato. Género Drama Protagonistas Facundo Underwood Gerardo Pascual Dirección, Darío Mascambrón Clasificación, 13 con reservas Duración, 65 minutos sinopsis El día en que el asesino de su papá sale de la cárcel, Tomás un chico de 12 años recorre su pueblo con un arma en la mochila. En este día tan particular, el pasado cobra otro sentido para él, nunca nadie le contó quién era realmente su papá ni las circunstancias de su muerte. Más allá de los rumores pueblerinos, el silencio de su mamá y de toda su familia cubre lo sucedido aquella noche. Confundido y lleno de preguntas decide acudir a la única persona que puede responderlas. Al caer la noche, el encuentro con el asesino es inevitable. Género Drama Dirección Sergio Criscolo Clasificación ATP Duración 92 minutos sinopsis La lucha por volver al barrio, casi 40 años después de haber sido expulsados de allí por negocios inmobiliarios de la última dictadura militar, generó masivas movilizaciones populares, además de provocar un gran impulso cultural y social en Boedo, un territorio marcado desde sus inicios por el teatro, la literatura, el tango y, claro, el fútbol. Volver a Boedo es la victoria de un grupo de simpatizantes de fútbol por sobre un gigante multinacional del comercio. Son las historias de hinchas de diversas edades. Es la vida de un barrio de Buenos Aires, Boedo. Es un documental sobre la pasión. Género Encerrada y sola dentro de los corredores del sótano, Megan comienza a experimentar visiones aterradoras y comienza a sospechar que el cuerpo puede ser poseído por una fuerza demoníaca despiadada. Colette, Liberación y deseo género, biografía protagonistas, Keira Knightley, Eleanor Tomlinson, dirección, Wash Westmoreland, clasificación, 13 duración, 111 minutos sinopsis. Wash Westmoreland, recordado por la película Siempre Alice, dirige este biopic en el que Keira Knightley interpreta a Sidonie Gabriel Colette, una talentosa escritora y abiertamente bisexual. La película cuenta su nacimiento como escritora, ya que su carrera empezó a desarrollarse cuando su primer marido, interpretado por Dominique West, descubrió su talento y la animó a escribir, para luego atribuirse el éxito de sus primeros libros. El jardín de la clase media género, drama protagonistas, Eugenia Tobal, Luciano Cáceres, dirección. Ezequiel Insagi, clasificación, 16 con reservas duración, 100 minutos sinopsis. Es tiempo de elecciones legislativas en Argentina y las listas de candidatos están por cerrarse. En ese contexto político, aparece el cadáver de una mujer decapitada en la casa de uno de los candidatos a diputado nacional. A raíz del macabro hallazgo, la pareja del aspirante, una funcionaria pública, y el fiscal designado para el caso, buscarán descifrar el misterio que parece implicar un sombrío mensaje de amenaza. Pronto comenzará a develarse una densa trama mafiosa que llega e involucra hasta las más altas esferas del poder. Género, romance protagonistas, Benjamín Rojas, Paula Cancio, dirección, Federico Mordkovic, clasificación, 13 duración, 100 minutos sinopsis. Ariel tiene 30 años y dista de ser alguien exitoso. Su novia lo deja y ahora se encuentra sin amor, sin casa y sin trabajo. En su afán de buscar refugio, ahora convive con su primo, quien organiza una fiesta de inauguración de un bar en su propia casa. Esa noche, Ariel encuentra dormida en su cuarto a Noemí, una mujer que esconde un pasado misterioso. Ariel irá descubriendo que la vida no tiene necesidad de buscar un lugar donde esconderse, que solo se trata de lanzarse a buscar la felicidad. Género, drama protagonistas, Juan Forn, Aníbal Zaldívar, dirección, Fernando Spiner, clasificación. ATP con leyenda duración, 89 minutos sinopsis. Fernando viaja al pueblo frente al mar donde pasó su adolescencia para cumplir un ritual que comparte con Aníbal, periodista y poeta, nadar hasta una boya. Pero este año Fernando tiene un plan adicional, hacer un documental sobre Aníbal y su relación con la poesía y el mar. Género, animación dirección, Ole Malamuz, clasificación, ATP duración, 91 minutos sinopsis. En época caballeros, princesas, luchadores y hechiceros. Ruslan, un artista errante se enamora de la bella Mila, sin siquiera sospechar que se trata de la hija del rey. Pero cuando un malvado hechicero secuestra a Mila, Ruslan se lanza en una búsqueda para recuperarla y demostrar que el amor es más fuerte que la magia. Género, drama protagonistas, Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Bening, dirección, Dan Fogelman, clasificación, 16 duración, 117 minutos sinopsis. Con actuaciones de Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas, Annette Bening, Olivia Cooke, Mandy Patinkin, centra el relato en una pareja. Que lidera una gran historia de amor multigeneracional que abarca décadas y continentes, desde las calles de Nueva York hasta el campo andaluz, y en la que todo está conectado a partir de un solo evento. Género, thriller protagonistas, Gabriel Peralta, Abril Sánchez, dirección, Eduardo Meneghel y clasificación, 16 duración, 83 minutos sinopsis. Sinopsis, Maru es la única hija mujer de Parra, ex intendente del pueblo en los años de fuego, y actualmente poderoso terrateniente. Rudy es hijo de un militante de los 70, muerto en un extraño accidente cuando, ya recuperada la democracia, regresaba al pueblo a reclamar tierras usurpadas a su familia, por el entonces intendente Parra. Los años pasaron para Maru, que creció en el silencio cómplice de su familia y del pueblo todo, y para Rudy, que cada tanto viaja desde Buenos Aires a visitar a su tía abuela Yaya, siempre alimentando la esperanza de justicia para aquellas muertes impunes y oscuras. Maru y Rudy se conocen, se enamoran y ya nada vuelve a ser lo mismo. Herederos de una historia trágica y sangrienta que los separa, pero de un destino que parece empeñado en unirlos. Ese mismo destino que los unió, le reserva una prueba dura y extrema, obligándolos a apostar el amor que los une en un azaroso juego de muerte. Género Terror protagonistas Lindsay Yeh, Robert Englund Dirección, Travis Z Clasificación, 13 con reservas Duración, 92 minutos Sinopsis Un prometedor periodista encuentra a su mundo y su fe cada vez más desafiados cuando se le otorga la entrevista de su vida, con alguien que dice ser Dios. Género Drama protagonistas Brenton Th White David Strazair Dirección, Perry Lang Clasificación ATP con reservas Duración, 97 minutos Sinopsis Alex vive en una antigua mansión donde cuida a su abuela, Ana, quien padece una enfermedad mental. Mientras busca un espejo a pedido de su abuela, Alex y su amigo Miles, quien ha venido de visita, encuentran una caja misteriosa en el ático. Con gran curiosidad la abren, solo para descubrir un juego dentro. Los dos deciden jugarlo y seguir las reglas, que deben ser leídas en voz alta y después de la medianoche. A partir de ese momento, los amigos se enfrentarán a un poder oscuro que puede volver realidad sus peores miedos. El asesinato de la familia Borden Género Drama Protagonistas Benedict Cumberbatch Dirección Craig William McNeil Clasificación 16 Con reservas Duración 105 minutos Sinopsis Lizzie Una mujer soltera de 32 años y marginada social, lleva una vida claustrofóbica, bajo el control, frío y dominante de su padre. Cuando Bridget Sullivan, una joven doncella, viene a trabajar para la familia, Lizzie encuentra en ella un alma gemela y comprensiva, y una posible intimidad que florece en un plan malvado, y un final oscuro e inquietante. El hombre que compró la luna género, comedia protagonistas, Jacopo Culín, Francesco Panofino Dirección Paolo Succa Clasificación 13 Duración 102 Minutos Sinopsis Un pescador le ha prometido la luna a la mujer que ama. Y los pescadores siempre cumplen sus promesas. El primer hombre en la luna a género, biografía protagonistas, Ryan Gosling, Claire Foy Dirección Damien Chasel Clasificación ATP Duración 141 minutos Sinopsis Tras el éxito de la seis veces ganadora del premio de la Academia, La La Land, el director ganador del Oscar Damien Chasel y La Estrella vuelven a hacer equipo para la película de Universal Pictures, El primer hombre en la luna, la intrigante historia de la misión de la NASA. Género Comedia Protagonistas Rose Byrne Mark Walbert Dirección Sean Anders Clasificación 13 Duración 119 minutos Sinopsis La emoción y alegría de convertirse en padres llega de pronto para Pete y Ellie, una joven pareja que decide compartir su felicidad y sumar a su familia a Juan, Lita y Lissi, tres niños que son hermanos entre sí. Pero, con ello también comienzan muchos berrinches, puertas azotadas, cenas accidentadas, responsabilidades triples, pero sobre todo, una gran familia. Esta divertida y emotiva historia, basada en hechos reales, está protagonizada por Mark Walbert, Rose Byrne, Isabella Moner, Octavia Spencer, Gustavo Quiroz y Juliana Gamiz, bajo la dirección de Sean Anders, creador y director de Guerra de Papás y Guerra de Papás 2. Género Drama Protagonistas Victoria Castelo Arzuvialde Umbra Colombo Dirección Ines María Barrio Nuevo Clasificación 16 Duración 104 Minutos Sinopsis Una ex actriz con su hija hacen el duelo por la muerte de su marido, junto a un amigo intentarán un proyecto de un nuevo tipo de familia. Género Comedia Protagonistas Dawid Ogrodnik Tomás Cietek Dirección Piotr Domeilewski Clasificación 16 Duración 100 Minutos Sinopsis Navidad en una provincia de Polonia. Tras pasar unos años trabajando en el exterior, Adam regresa a su casa en Navidad sin que ninguno de los miembros de su familia conozcan sus planes secretos ni la verdadera razón de su visita. Enredos y problemas familiares quedarán, enredos y problemas familiares quedarán expuestos en esta película tragicómica con mucho humor negro, galardonada como la mejor película polaca de 2017. Género Género Acción Acción protagonistas Jamie Fox Taron Egerton Dirección Otto Bad First Clasificación 13 Con reservas Duración 116 minutos Sinopsis Cuando el joven Robin Hood regresa a su hogar, endurecido, tras luchar como guerrero en las cruzadas, descubre un reino en el que la corrupción es la moneda de cambio de la corona inglesa. En ese momento, junto a su compañero Little John, toma la decisión de formar una banda de bandidos y liderar una audaz rebelión en la que se enfrentarán al malvado sheriff de Nottingham. Género Animación Protagonistas Benedict Cumberbatch Dirección Yarrot Cheney Scott Mossier Clasificación ATP Duración 90 minutos Sinopsis El Grinch Cuenta la historia de un cínico gruñón que se embarca en la misión de robar la Navidad, solo para que sus sentimientos cambien gracias al generoso espíritu festivo de una pequeña niña. Graciosa, conmovedora y visualmente asombrosa, es una historia universal acerca del espíritu navideño y el indomable poder del optimismo. Género Acción Protagonistas Luis Aguirre Fin y Boquino Dirección Pietro Escapini Rodrigo Salomón Clasificación 16 Duración 117 minutos Sinopsis Un ministro recién designado y un par de hombres de su confianza reclutan a los mejores comandos para conformar un grupo de operaciones especiales con el fin de desbaratar una organización criminal. Con reportes de inteligencia, el cuerpo antidrogas emprende una serie de operaciones de precisión, golpeando sorpresivamente a los narcos. Género Thriller Protagonistas Josh Stewart Bojana Novakovic Dirección Michael Winnick Clasificación 16 Duración 90 minutos Sinopsis Un joven profesor universitario y su esposa embarazada liberan involuntariamente a una entidad malévola con intenciones asesinas. Género Policial Protagonistas Michelle Rodríguez Viola Davis Elizabeth De Vicky Dirección Steve MC Queen Clasificación 16 Duración 129 minutos Sinopsis Widows Es la historia de cuatro mujeres que no tienen nada en común, salvo una deuda que dejaron atrás las actividades criminales de sus maridos difuntos. Situada en el Chicago contemporáneo, en medio de una época de desconcierto, las tensiones crecen cuando Verónica, Alice, Linda y Belle toman el destino en sus propias manos y conspiran para forjar un futuro bajo sus propios términos. Género Acción Protagonistas Jennifer Garner John Gallagher Jr. Dirección Pierre Moore Clasificación 16 Con reservas Duración 101 Minuto Sinopsis Rileinor Jennifer Garner Es una joven madre quien pierde a su hija y su esposo en un tiroteo, víctimas de un peligroso cartel. Al darse cuenta que no encontrará justicia de parte de las autoridades, se somete a un entrenamiento con el cual, buscará eliminar a quienes dañaron a su familia, y al mismo tiempo se convertirá en un símbolo de esperanza para los desprotegidos. ¡Suscríbete al canal!